Hey, Beto, somos y seremos siempre amigos Y por siempre soñar, y aprender a cantar Y viajar hacia un mundo de diversión Ay, aquí está bien oscuro, como que se me está asuntojando asustar a mis amigos Sí, porque yo la otra vez vi en YouTube que así le hacían y se asustaban bien padre, bien chistoso Déjame, me escondo la cortina, y ahorita que llegue Miguelito o Kelly o el que sea, los voy a asustar Ay, Beto, ¿dónde estás? ¿Por qué hacer eso? Ay, ¿a poco te asustaste Kelly? Ay, Jess, ¿por qué asustarme? ¿Asustar mal? Ay, Kelly, fue una broma hombre, ni aguantas nada Ay, no, yo venir a jugar contigo, pero así no querer jugar, yo mejor me voy Ay, chiquilla hombre, ni aguantas nada, de veras Si se asustó Ay, me escondo para asustar al que sigue, al que sigue Híjole, este examen ya casi me lo aprendo, va a estar bien fácil Ay, Miguelito Ay, ¿por qué hiciste eso? Ay, me asustaste bien feo No, pero no se vale Ay, Miguelito, fue una broma, ni aguantas nada Híjole, no se vale, vas a ver, le voy a decir a mi mamá Ay, Miguelito, hombre, de veras, ni aguantas nada, fue una bromilla Ay, me andas del baño Ay, bueno, ahorita voy a hacer, primero voy a ir Ah, lo que tenía que hacer, primero Una, dos, ¡ah! ¡Ah! ¡Ay, qué bárbaro! ¿Por qué me asustas? Mira cómo estoy, me despeinaste Ay, Miguelita, seguramente te voy a despeinar por asustarte Mira, se me puso la piel chinita ¡Qué bárbaro! Ay, Miguelita, pero si te oí, se te salió un gas Ay, ya déjame, vas a ver Uy, me chocas Ay, está bueno, Miguelita Pues yo creo que este disfraz sí lo voy a usar para Halloween Porque así nadie va a saber que soy yo una marciana Ay, me asustaste Hijo, ya me asustaste Ay, Belita ¿Qué pasó? Ay, qué cerrado Tranquilo, soy yo, es mi disfraz de Halloween ¡Qué bárbaros! En esta casa todos asustan Yo ya me quiero ir Espérate, cálmate, ¿cómo que todos se asustan? Si yo nada más estoy poniéndome una máscara y estoy tratando de ponerme un disfraz Híjole, es que lo que pasa, que Beto Ay, es que Beto me asustaron Ay, es que Beto se pasó A ver, a ver, a ver, tranquilícense Beto, ¿qué? Beto, no se asustó Beto los anda asustando Ay, Chess Ay, ese Beto tan mal que se porta, déjame, le hablo Ven para acá, Beto, ¿por qué los andas asustando? Uy, regañalo Sí, lo voy a regañar Ven para acá, Beto Ven para acá Ven por acá ¿Qué, Beli? ¿Por qué los andas asustando? Beli, haga una bromilla de... Pues no, Beto, los sustos son muy feos y se siente bien feo aquí en el pechito, en el corazón Ay, no es cierto ¿Verdad que se sienten bien feo ahí? Sí, se siente bien feo Y luego se siente así como que la panza, como que horrible Sí, a mí hasta se me salió un gas ¿A poco, Miguelita? Sí Ay, pobrecita No te estés burlando, Beto Ay, Beli, pues ya, ¿qué tiene? Mira, con eso de los sustos me recordaste a una amiga que yo tenía cuando estaba chiquita Que me asustaba y se portaba bien mal conmigo Y terminó muy mal ¿Qué? ¿Quién? ¿Maira? No, Mayra no ¿Entonces? Otra ¿De veras? Sí, se llamaba Jacqueline Pero ya no se llama Jacqueline ¿Ahora? ¿Quieren que les cuente la historia? Ay, chas Bueno, miren Vamos a sentarnos Beli ¿Qué fue lo que le pasó? Pues, ¿qué crees, Miguelito? ¿Qué? De repente vimos todos que le salió un lunar con pelos de la frente espantoso horrible De veras, Beto Y así anduvo varios días con el lunar con pelos Pero bueno, pues así nos juntábamos con ellas Porque pues ya ves a que de repente nos salen lunares y no pasa nada Sí Pero luego el siguiente día ¿Qué pasó? Le pegó a una amiga y me pegó a mí también ¡Hijala, qué mala! ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? Le salieron unas derrugas horribles en la cara ¡Ay, qué feo! Pero luego, cuando ya se portaba bien, le desaparecían de la cara Ya no tenía nada ¡Qué extraño! Pero luego después, andábamos jugando todos en las bicicletas Y ella tumbó a un niño adrede, lo empujó y el niño se cayó Y que se quiebra el brazo ¿Y qué creen que le pasó? ¡Ay, qué bárbara! ¿Qué pasó? Ese sí que estuvo espantosísimo ¡Qué, Beli! ¿Qué pasó? Su nariz Le creció así, gigantesca, horrible, arrugada, con pelos ¡Guácala! Parecía una bruja ¡Ay, qué feo! Pero bueno, como quiera nosotros, después nos seguíamos juntando con ella Cuando le desaparecían todas esas cosas de su cara ¡Hijala, pobre niña! Sí, pero es que no entendía No le hacía caso ni a sus papás, ni a nadie, ni a las maestras, ni nada Hasta que un día, que era la noche de Halloween Todos los niños dijimos ¿Por qué no llegó Jacqueline? ¿Por qué? Pues porque no sabíamos por qué Entonces todos ya con nuestros disfraces fuimos a la casa de la niña Y todos dijimos Halloween, noche de brujas, Halloween ¿Y qué creen que se apareció en la ventana? ¡Y qué apareció! Tranquilo, Miguelito, tranquilo ¿Qué creen? Era Jacqueline convertida en una bruja espantosa ¡Ay, no! ¡Pobre Jacqueline! Y cuando nos vio por la ventana ¿Qué creen? Pues abrió la ventana Se montó en la escoba Y nos empezó a perseguir a todos por toda la cuadra horrible, espantoso ¡Ay, por qué! Y todos gritamos ¡Ahí viene la bruja! 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 ¡Ay, qué es eso, Beli! Esta es la historia de una niña bonita Que su defecto era portarse mal Era traviesa hacia lo que quería Y nunca hizo caso a sus papás Y al pasar los años ella comenzó a notar ¡Qué cosa! Que su cara empezaba a cambiar Por cada travesura aparecía una verruga Y sus dientes se movieron de lugar Un lunar con pelos en la frente le salió Su nariz impresionante grande le creció Y en una bruja Ella se convirtió ¡Ay, qué miedo! Es una bruja, es una bruja Por ser tan mala en bruja se convirtió ¡Ahí viene la bruja! ¡Ahí viene la bruja! Quiere vengarse por lo que le pasó Y al pasar los años ella comenzó a notar Que su cara empezaba a cambiar Por cada travesura aparecía una verruga Y sus dientes se movieron de lugar Y sus dientes se movieron de lugar Un lunar con pelos en la frente le salió Su nariz impresionante grande le creció Y en una bruja Ella se convirtió Es una bruja, es una bruja Por ser tan mala en bruja se convirtió Ahí viene la bruja, quiere vengarse por lo que le pasó Es una bruja, es una bruja Por ser tan mala en bruja se convirtió Ahí viene la bruja, quiere vengarse por lo que le pasó Entonces, esa es la historia de mi amiga Jacqueline Que se hizo una bruja ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, pero ella tiene la culpa por portarse mal! Bueno, la verdad es que esta es una historia que yo les acabo de inventar Y los tenía bien picados, ¿verdad que sí? ¡Pero qué es! ¡Híjole, yo sí me la creí! Bueno, Miguelito, pues de eso se trata las historias Que utilices tu imaginación y que creas que es real ¡Ay, qué padre! Bueno, ya sabemos que las brujas no existen Pero lo que sí existe es niños mal portados Que no les hacen caso a sus papás Que pelean con sus amigas ¡O que nos asustan! O que dicen mentiras ¿Qué es? O que se pasan de buenos, ¿verdad, amiguitos? ¡Y sueño! Ya lo saben, amiguitos Disfruten de estas fiestas de Halloween Disfrazándose de lo que ustedes quieran Pero recuerden que no existen Brujas, fantasmas, momias, monstruos y todo eso Todo es pura ciencia, ficción O una historia que inventamos así como yo les acabo de inventar Esta de ahí viene la bruja Si les gusta el video Compártanlo con todos sus amigos Síganos en todas nuestras redes sociales Y denle manita arriba Nosotros somos el show de Beli ¡Y Beto! Visita la tienda en línea de Beli y Beto Y adquiere los productos oficiales para que vivas la gran diversión Beli, eres mi mejor amiga, Beli Beto, Beto, yo quiero jugar contigo www.belibeto.com Beto y yo Beto, 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 yo quiero jugar contigo Beto, Beto, yo quiero jugar contigo Beto, Beto, yo quiero jugar contigo Beto, yo quiero jugar contigo Beto, yo quiero jugar contigo Beto, yo quiero jugar contigo